Cuando estaba terminando este libro, fui invitado a dar una conferencia en un congreso de matronas, en las palmas de Gran Canaria. En otro congreso me nombraron matrona de honor, por mis estudios sobre la evolución del parto humano. Paseando por la calle Mayor de Triana, vi a fondo una escultura de mi admirado Martín Chirino, recientemente fallecido, titulada La espiral del viento, que me evocó inmediatamente el paso del tiempo y el futuro incierto, mirando a través del gran bucle que forma la última vuelta. Al otro lado de la espiral, sorprendido, leí en un cartel de propaganda turística municipal la siguiente frase, el mejor modo de predecir el futuro es inventarlo. Podríamos decir que es el libro casi como más filosófico, en el sentido de que abarca toda la evolución, en general, y bueno, Late, ahí en el libro, algún amigo escritor lo ha definido así, hay como una pulsión existencial, yo la conozco, yo la reconozco, está Unamuno en ese libro, están las lecturas de Unamuno, esa preocupación por el ser, por el devenir, por lo que somos, por lo que podríamos ser, en fin, ese pensamiento trágico también de Unamuno, esa preocupación por nuestra existencia, eso late en ese libro, porque ahí se cuenta toda la historia de la vida y el curso que ha seguido, y el que podría haber seguido, y lo que ha hecho que lo siga el que ha seguido, y se hacen preguntas como podría haber sido de otro modo, la evolución, quién la guía, qué es lo que hace que adopte o que tome un rumbo u otro, en fin, son las preguntas ya en el límite de lo metafísico, pero que en el fondo, como se refieren a nuestra naturaleza, a nuestro origen, a nuestro, propiamente dicho, como no son preguntas de geología, por ejemplo, o no son preguntas de física, o no son preguntas de química, o de biología en general, sino que se refieren al ser humano, a su origen, a su destino, pues son, tienen ese componente no declarado en el libro existencialista, que seguro, seguro, que refleja mis propias vivencias existenciales, quiero decir, y seguro que también las influencias, pues yo soy de ese tiempo, las influencias, pues de Sartre, de Camus, de esa generación, y de la anterior, también, de Unamuno. Estoy convencido de que a Unamuno este libro le habría interesado muchísimo. Bueno, es que la única forma de tener una identidad es conocido de tu pasado. Una persona que no tiene recuerdos, un amnésico, literalmente no sabe quién es. De forma que si uno pregunta a alguien que ha perdido la memoria, tú quién eres, la única respuesta posible es, no lo sé, no sé quién soy. De manera que la historia nos proporciona el conocimiento de quiénes somos. Y sin la historia, sin el conocimiento de la historia, somos amnésicos. Por lo tanto, es una necesidad primaria, es una necesidad tan importante como alimentarse, porque es lo que nos proporciona esa dimensión temporal que nos explica y que nos hace ser personas. Desde que sabemos que somos un producto de la evolución, entonces tenemos que mirar más lejos, porque nuestra naturaleza está en nosotros. El cuerpo humano, la mente humana, igualmente, son un libro en el que uno puede ver la historia. Nosotros llevamos puesta toda nuestra historia evolutiva. Tenemos genes que tienen cientos de millones de años, tenemos estructuras que son muy antiguas también, estructuras mentales, igualmente. Es decir, que simplemente estudiando lo que somos podemos entender nuestra historia, porque la hemos incorporado, es parte de nuestro cuerpo. El mejor libro es el cuerpo humano. ¿Qué es lo que se llama la biología? Hay mucha charlatanería, porque ahí se hacen propuestas que son incompatibles con la biología, directamente por parte de gente que no sabe de biología y que lo demuestran con sus palabras. Por ejemplo, cosas que se dicen sobre la longevidad, en fin, pero es no saber nada de biología y, por lo tanto, son directamente, no sé cómo llamarlo, autoayuda en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque la auténtica autoayuda es la filosofía, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, otra forma de, no sé, de alivio, de consuelo a las angustias del ser humano, se puede llamar así, pero esos futuros por lo general apocalípticos o catastróficos o transhumanos y demás, parece que son muy atractivos para el público, como estrategia comercial puede funcionar, no lo sé. Pero a mí la pregunta en sí misma me indigna. Cuando alguien me pregunta cómo vamos a ser en el futuro, la pregunta me puede ser indignación, porque es que yo pienso participar en la construcción de ese futuro. O sea, la pregunta tendría que ser qué vamos a hacer en el futuro nosotros. O sea, la idea de que el futuro es un producto que alguien fabrica en algún sitio y que luego nos lo impone, pues de entrada no me parece aceptable. Pero cuando alguien me pregunta cómo vamos a ser, quiere decir que ya está renunciando, lo que pregunta, a ser parte del futuro. Eso en sí mismo, quiere decir, es una falacia en la que se cae de una forma... Estamos tan resignados a que nos impongan el futuro, es como si yo dijera, pues en el futuro aumentará la desigualdad social, que parece lo que está ocurriendo. Bueno, aumentará si nos dejamos, digo yo. O sea, eso, darlo como inevitable, pues yo no estoy de acuerdo, voy a hacer todo lo posible. En el futuro, el mar estará todo contaminado y el futuro será como en Mad Max. Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer todo lo posible porque no ocurre así. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo queremos construir el futuro, cómo queremos que sea el futuro. Y ahí sí que interviene la ciencia. La ciencia puede aportar información sobre la manipulación genética, sobre, no sé, las fuentes de energía, puede aportar conocimiento al debate. Pero a mí que no me digan cómo va a ser mi futuro, ni el futuro de mis hijos. No he tenido hijos para que venga alguien en algún sitio y nos imponga un futuro que yo no deseo y que seguramente si alguien nos lo impone, será porque se beneficia a él o a ella, los que lo imponen a los demás. O sin duda, el libro de la selva, el libro de la selva de Rudel Kipling. Y en general, los libros de las tierras vírgenes. Yo, y creo que a mis hijos también, yo les contaba a mis hijos un cuento de una mangosta que libra a una familia de unas cobras en la India, y una mangosta que se llama Rikitikitabi. Si es un cuento de la rueda de Rudel Kipling, Rikitikitabi. Mis hijos todavía se acuerdan de Rikitikitabi. Esos son esos cuentos que se cuentan en la infancia, en esos días. Nunca me he olvidado de Rikitikitabi. Ya el nombre es maravilloso, ¿no? Y además es sonomatopérico. Bueno, y a mí, el libro de la selva era el libro, nuestro libro sagrado, porque en esa época yo vivía en Bilbao y estaba en un grupo de scouts, pero digamos la sección infantil de los scouts, y nuestro libro de cabecera era el libro de la selva Mowgli. Y de hecho, nos agrupaban por seis senas. Y cada uno tenía su tótem, en fin, era un mundo que estaba muy ligado a eso. Entonces, el libro de la selva de Rudel Kipling, no el de Walt Disney, a mí me marcó profundamente y creo que lo llevaré siempre dentro, toda mi vida. Recuerdo muchísimos, pero muchísimos, Conrad Lorenz, por ejemplo. Conrad Lorenz tenía libros deliciosos sobre comportamiento animal, como El anillo del rey Salomón, por ejemplo. Y luego otros libros serios que fueron muy influyentes, como Sobre la agresión, Pretendío mal, Monod, en fin. Más adelante, El género egoísta de Richard Dawkins, es un libro también súper interesante, el propio Darwin. He oído muchas cosas de temas científicos, digamos, de carácter profesional. Pero yo, esencialmente, era un niño de mi tiempo y, por lo tanto, y de mi comarca. Y, en consecuencia, era un niño, esencialmente, un amoniano barra guión barojiano. De baroja lo he leído todo. Yo creo que prácticamente todo. Y me identifico con su... La parte de acción que hay en mí, y que tiene que ver con exploraciones y excavaciones, es barojiano. Y el espíritu de contradicción es barojiano. Y, digamos, el sentimiento profundo es un amoniano, vamos a decirlo así, pero mi vitalidad, lo que me mueve, es el mundo barojiano. Y de baroja lo he leído todo y, además, en su ambiente. Lo veía donde había que leerlo, en el país verde, en el país del Vidasoa. Y de esa saga de Pío Baroja, el que, por citar uno, me gustaban más los de ambientes vascos, tengo que decir que los de ambientes madrileños, hay uno que yo creo que es un poco para los vascos, no sé, a ver, prueben los que no lo son, a ver si les gusta, que se llama La leyenda de Jaume de Alzate. La leyenda de Jaume de Alzate es muy divertida y muy interesante. Pero ahora voy a hacer un regalo al espectador. En este espíritu mío contradictorio, yo, para mí, el poema, la poesía, más importante del siglo XX, en lengua castellana, no es ninguna de Lorca o de Machado, sino es un poema que ni siquiera es un poema, que es un texto escrito por Pío Baroja, se publicó en una novela que se llama Paradox Rey, que se titula Elogio sentimental del acordeón. Y ahora viene el regalo. El regalo es que hay una grabación de Pío Baroja, él mismo leyendo este Elogio sentimental del acordeón. Para mí es el poema que define el siglo XX, es el poema del siglo XX, Elogio sentimental del acordeón.